ABS ingenieros, ingeniero Walter Sánchez Moina, el CEO de ABS Ingenieros de Perú, recibiendo el award de la calidad de calidad internacional aquí en Geneva. Otro motivo para sentirse orgullosos. Walter Sánchez es un ingeniero peruano y su empresa ha llevado un sistema que optimiza la construcción de redes eléctricas a más de 20 países y el pasado 15 de abril se llevó el premio a la excelencia en calidad otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo. En el Perú tradicionalmente desarrollamos mucho turismo, la gastronomía es mundialmente conocida, nos conoce mucho por Machu Picchu, en todos los países que hemos ido y lo que estamos ahora es llevando tecnología peruana al mundo, que es poco tradicional pero sí se puede hacer en el Perú. DLTCAT y DirectCAT son softwares que han acortado notablemente los tiempos de planeamiento para la construcción de torres y cableado eléctrico. Lo que hemos hecho es automatizar ese proceso mediante un software y lo que puedo hacer en un mes ahora lo puedo hacer en uno o dos días. El resultado que se obtiene con esto, la velocidad del resultado final del diseño y sobre todo el impacto internacional que se ha logrado con estas tecnologías, porque ahora el software se usa en muchos países, más de 20 países en el mundo. Este ahorro en tiempo podría significar también un ahorro económico. Se reducen los tiempos de diseño, se optimiza la cantidad de materiales, entonces al reducir los tiempos yo puedo electrificar más rápido. Esto contribuye a que puedan construirse más rápido redes eléctricas y llegar a las zonas más alejadas del Perú.